¡Que venga la otra nueva! ¡Que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás! ¡Cuando caiga el sol al atardecer! ¡Echaré menos el calor de tu piel! ¡Llevaré en mi pecho todo lo vivido! ¡Aunque olvido que has bajado mi amor! ¡Arendí que intenté olvidar todo entre los dos! ¡Pero no se atrapan con las manos del sol! ¡Llevaré en mi pecho todo lo vivido! ¡Aunque olvido que has bajado mi amor!